Nada más pitar el final, cientos de aficionados se agolpaban en la salida del parking del Bernabéu para felicitar a los jugadores. Eufóricos con la victoria, se echaron encima del coche de Benzema. De la parte trasera salía una mano haciendo gestos de victoria. Después salió Béi. Y ante tal avalancha la policía tuvo que intervenir. No dejaban circular a los jugadores. Todos querían felicitar a sus ídolos, costase lo que costase. Marcelo saludaba y la afición no podía contener la emoción. La policía no daba basto dando empujones para poner orden. La alegría blanca era incontenible. Cristiano desde el parking escuchaba los gritos, mientras se abrazaba con su hermano y Méndez. Luego se subió al coche para ser recibido así. Con Florentino pasó lo mismo. Y al salir, sacó la mano por la ventana para agradecer a la afición. También tuvieron ovaciones para Iker. Ningún jugador se quedó sin el cariño del maldivismo. Una afición volcada con su equipo tras el pase a semifinales.